Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles para niños de seis meses y mayores. Estudios recientes demuestran que es muy improbable que niños vacunados contra el COVID-19 experimenten serios problemas. Los efectos secundarios, como el cansancio, la fiebre o dolor de cabeza, ocurren, pero son leves y típicamente ocurren durante los primeros días o semanas después de recibir la vacuna. Obtenga más información en mass.gov diagonal COVIDVaccine.